Amenazas no intimidan a la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, afirma que no le temblará la mano para llevar ante la justicia a quienes han violentado la ley, pues tocar intereses de algunos ha ocasionado que le envíen mensajes intimidatorios. Por supuesto que no, no me tiembla la mano y lo he dejado muy en claro, he estado ahí haciéndole frente a todos los problemas, creo que he quedado muy en claro, tenemos los pantalones bien puestos, los pies sobre la tierra y lo he dicho siempre, nadie por encima de la ley, nadie por encima de la ley. La verdad es que siempre que pisas callos, siempre que haces que las cosas cambien, siempre cuando afectas intereses, evidentemente hay quien no le gusta y te mandan los mensajes pertinentes, lo que les quiero decir es que nosotros estamos para gobernar en pro de los benitojuarenses, en pro de la gente que ha estado abandonada y olvidada durante tanto tiempo, no nos tiembla la mano. Precisamente para combatir la corrupción y la impunidad, celebró la unión y coordinación de las fuerzas policiales por medio del mando único que permitirá la lucha al crimen organizado, mientras que la comuna está siendo meticulosamente revisada para que de encontrar alguna irregularidad en la administración de su antecesor, Renberto Estrada Barba, se presenten las denuncias pertinentes. Por otra parte, Mara Lezama fue cuestionada sobre los avances que tienen sobre el proyecto del Tren Maya, adelantando que analicen la revisión de los derechos del predio, donde estará establecida la estación cerca del aeropuerto internacional de Cancún. Hemos platicado mucho en torno al Tren Maya, todo lo que se tiene que hacer, específicamente nosotros en Benito Juárez, lo que nos toca, cómo están los derechos de vía, en dónde va a estar la estación, que bueno, ya ha sido confirmada que estará muy cerca del aeropuerto. Y existe el proyecto, que también existe un tren ligero para poder llevar a la gente ahora de la estación del Tren Maya hacia el interior de la ciudad. Y bueno, pues trabajar en un desarrollo sustentable, específicamente en lo que es la construcción del Tren Maya, se van a generar empleos y también la obra se le va a dar a gente local, que eso también hay que aplaudirlo, a la gente que trabaja ahí, que tiene sus cascaberas o su tiendita de materiales. Para Notivision, Rosy Dorado.